¡Vamos! 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 Estirando fiesta, hechos más de la droga Me duerme el viejo oeste, pero si es como nos gusta En el noreste, yo aliento y cinco Si es que te imprime, si en verdad lo disfrutas Porque yo no me quiero detener And tell me what about Tell me what you like about me And tell me what about your smile And tell me what you like about me 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 ¡Gracias! ¡Gracias!